de los Derechos Humanos, bueno, un nutrido grupo de personas se han apostado en este sector porque han venido a reclamar el presupuesto, han venido a pedirle al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que intervenga. El sector de discapacidad, las personas con discapacidad han venido aquí a poder reunirse con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para poder pedir que se cumpla con el presupuesto. A mis espaldas ustedes podrán ver la cantidad de personas que se encuentran en este lugar que han venido a querer pedirle al Comisionado esta intervención porque no se les ha cumplido con el presupuesto que les han aprobado. El 3 de diciembre se les aprobaron, a propósito, el 3 de diciembre del 2019, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El Congreso del Pleno aprobó la ampliación del presupuesto para brindar atención educativa, rehabilitación y asistencia integral a miles de personas con discapacidad. En Honduras ejecutando estos proyectos de personas con discapacidad son 75 organizaciones a nivel nacional. Pero quiero decirles que el presupuesto no se les está asignando. Se les dio un incremento de 15 millones de limpias a una partida para la atención, pero hasta este momento no se les ha brindado este ajuste y por tal razón han venido a este sector del CONADE a poder solicitar este incremento. Hablaremos aquí con los encargados de las personas. Doña Ana María, buenos días. Voy a aprovechar con ustedes antes de que ingresen a hablar con el Comisionado. ¿Por qué están aquí hoy? Para que el pueblo hondureño sepa por qué viene el sector de discapacidad ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Sí, nosotros en representación de la Federación de Madres, Padres y Personas, Familias de Personas con Discapacidad de Honduras, lo que estamos exigiendo es que se descongelen los supuestos 15 millones que el Congreso aprobó de los 26.600.000 que se solicitaron extraoficialmente, se nos dijo, de que solo habían aprobado 15 millones. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la Dirección de Discapacidad no saben nada, no se les ha adjudicado nada. Entonces, donde esté ese dinero, lo que también todo es extraoficial. Se nos dijo que están congelados dentro de 300 millones que se le adjudicaron a la CEDIS. Pero la Dirección no sabe nada y nosotros menos, ¿verdad? Si esos son documentos oficiales, entonces nosotros queremos que la Comisión de Presupuestos del Congreso que nos dé una explicación qué está pasando. Y si ese dinero está congelado, le solicitamos a Rocío Tabra que lo descongele. Ella también es una persona con una discapacidad leve, pero tiene discapacidad. Que nos entienda, nos entienda. Nosotros, como madres de personas con discapacidad, como familia, nosotros hemos luchado para defender los derechos humanos de nuestros hijos. Y no es justo que una obligación que es del gobierno, que la hemos asumido nosotros porque no encontramos respuesta. Entonces, que ni siquiera se nos apoye con un mínimo. Porque ese apoyo, le voy a decir, es mínimo para todas las necesidades que se tienen. ¿Se les aprobó 15 millones en una partida? Extraoficialmente. El martes estuvimos reunidas con la designada Olga Alvarado y con la diputada Leonora Osorio, que fue la diputada proyectista. Pero ella nos dice que ella tampoco tiene el oficio. Y si ella que está en el Congreso no lo tiene, ¿quién lo tiene? ¿Y qué solicitarán al Comisionado? ¿Que intervenga para saber? Que intervenga para que se hagan efectivos, que se descongelen esos fondos. Ya vamos a terminar el primer trimestre y estamos con la suña. Los sueldos en el área son pírricos. ¿Y la atención para las personas con discapacidad? La atención es de calidad. Nosotros, porque nosotros trabajamos con amor. Nosotros no trabajamos por un puesto. En nuestro caso, la mayoría de madres somos voluntarias. No tenemos salario. Sin embargo, nosotros lo hacemos por nuestros hijos, porque queremos que ellos se incluyan al desarrollo. Si la persona con discapacidad se le prepara, puede incluirse al desarrollo nacional. Si no, va a ser una carga toda la vida. Perfecto, Doña Ana. Muy amable. De la Federación también de Madres y Padres de Familia, que están en este sector del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Esta reunión continuará en las próximas horas y en los próximos minutos ampliaremos estas y otras informaciones. ¿Qué sucederá? Entendemos que una comisión entrará para conversar con el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para mediar en esta problemática. Repito, están solicitando que se les cumpla con el incremento en la partida presupuestaria de 15 millones de lempiras, mismo que hasta este mes no han podido ver ningún 5 de este dinero aprobado por el Congreso Nacional el año pasado. Compañeros, retorno con ustedes a las denuncias de HCH.